Hola, ¿ya conoces Préndete? Tu nuevo punto de contacto con Cummins. Déjamelo a mí, yo te explico. Soy Ana, ingeniera de Cummins, y junto con mis compañeros Max e Isa, presentaremos varios videos con todo lo que siempre has tenido curiosidad de saber sobre soluciones de energía que abarcan grupos generadores. De una manera sencilla y práctica, nuestra idea es ofrecer conocimiento y dejarte conectado con el universo Cummins. Entonces, acompáñanos a nuestro canal y ¡Préndete!